¡Música! Ocurrió hace 40 años un miembro de la FAT, cuyo nombre clave era Papudo, buscó a la periodista Mónica González para dar a conocer las operaciones de uno de los brazos más temidos de la dictadura, el Comando Conjunto. Bueno, fue un represor en la época. ¿Qué efectos tuvo su testimonio y qué pasó con él? Lo revisamos en este nuevo capítulo de Archivo 24. La secretaria me dice, Mónica, no bajes, porque hay un hombre que vino a buscarte y no me gusta. Y él se avuelta, me mira, se saca la tifa y me dice, yo soy Andrés Valenzuela y quiero hablar de detenido de desaparecido. En el invierno de 1984, Andrés Valenzuela, suboficial de la FAT, deserta de la institución, se dirige a las oficinas de la revista Cauce, en el centro de Santiago, y busca desesperadamente a la periodista Mónica González. Su nombre clave es Papudo. Está a punto de delatar al Comando Conjunto, organismo que traía hasta la comuna de la Florida, acá, al llamado Nido 18, a disidentes de la dictadura militar para torturarlos. Yo le dije, pero nosotros estamos para salvar vidas. Si usted da una conferencia de prensa, lo van a matar. Tenía dos lugares, preferido el Comando Conjunto, la Cuesta Barriga, el Dewe, donde nos subían a helicóptero y los lanzaban al mar. Le pegaron y lo metieron a nabu, y se lo llevaron. Y la agrupación de familiares que tenía desaparecido va a seguir buscándolos hasta el final. Yo bajo, en un momento dado algo, y justo entra Andrés Valenzuela. Estoy al pie de la escalera, me acuerdo perfectamente. Se saca la tifa y me dice, yo soy Andrés Valenzuela, y quiero hablar de detenido de desaparecido. Y yo me acuerdo que lo que hice fue cacharlo, ¿no? En el sentido de saber si tenía un arma, y subir al segundo piso. El Comando Conjunto era un grupo de oficiales y suboficiales de carabineros, la Marina y la Fuerza Aérea, que trabajaron juntos para exterminar el Partido Comunista. Que no se sabía, primero no teníamos idea de qué era el Comando Conjunto. Nosotros creíamos hasta ese minuto que los que habían desaparecido eran Dina, la Dina que nos había llevado, ¿no? Estuvo su nacimiento al interior de la Fuerza Aérea, fundamentalmente en la Academia de Guerra. Y en Colina y Illa se integra el carabineros, se integra la Armada, se integra también gente del Ejército, y ahí operan ya como un conjunto de fuerzas represivas. Los denominados nidos eran los centros de operaciones del Comando Conjunto. A mi papá se lo estaban esperando varios autos, le pegaron, lo metieron en autos y se lo llevaron. Mi papá era un joven soñador de esa época. Él tenía 52 años cuando lo detienen, el militante comunista. El dirigente sindical de la empresa Chiletra. Siguen funcionando hasta, yo diría, diciembre del año 76, en que detienen a Carlos Contreras Maluje, que era un alto dirigente del Partido Comunista y diría que en ese minuto era el número uno de la JJ, le extiende una trampa y le dice yo, sáquenme, que quiero ir a un contacto. Va a un contacto en la calle Nataniel, se lanza a la rueda de un vehículo, de una micro, de la locomoción colectiva. El comando cometió un tremendo error, que fue el error de que hicieran participar el auto del director de la inteligencia de la Fuerza Aérea. Quedó marcado entonces el comando y como se sentían burlados por Carlos Contreras, simplemente lo torturaron y a pesar de estar atropellados lo mataron. Hasta el día de hoy hemos encontrado el cuerpo de Carlos Contreras Maluje. Deben ser cerca de 35 militantes comunistas que fueron hechos de desaparecer por esta entidad. La primera historia que me cuenta es de Checho Baibel, que era muy amigo mío, un hombre que yo quise muchísimo, que es padre de un colega nuestro. Decidí que esto era gravísimo. Él quería volver a su regimiento. No le importaba que lo mataran. Él no era capaz de soportar el cariño de sus hijos. Se dormía y se despertaba con olor a muertos. Era un hombre bueno. Los hermanos Baibel Navarrete, que uno de ellos era secretario general de la Juventud del Partido Comunista. Después estaba Contreras Maluje, también secretario general de la Juventud del Partido Comunista. Todos fueron asesinados. ¿Y por qué te designaron, por qué te eligieron a ti para estar en este...? No, al azar, al azar, designaron a varios entre los que ellos me encontraron. No era por nada especial. Bueno, el hecho de que yo deserté, hace mucho tiempo que yo quería hacerlo. Para contar todo lo que yo había visto. Y para evitar que siguieran sucediendo cosas así. A partir de que me hablé con la periodista, yo me considero un hombre muerto. Yo me presenté a una revista donde conté todo lo que yo sabía. Y fueron ellos los que me dijeron que no podía continuar, que tenían que salir del país. Para mí fue muy duro. Muy duro. Yo de repente, confieso, tenía ganas de apretarle el cocota. Cuando llegamos al lugar, yo subí a uno de ellos hasta el lugar donde iban a ser asesinados. Había que convencerlo primero de que no se entregara a su regimiento. Y luego salvarle la vida. Y bueno, había que hablar con la becaría. Yo le entregué a Andrés Valenzuela, se lo entregué porque eso es verdad. En una calle, al abogado Álvaro Varela. Bueno, yo en la becaría se lo basó a un colega. Y un colega me lo entregó frente a una iglesia que hay por ahí en compañía abajo antes de llegar a la Panamericana y lo subí a una renoleta. Vamos a ir a Cuesta Barriga y después sabremos dónde paramos. Porque Andrés dice que a algunos de los prisioneros que tuvieron los mataron y los enterraron en Cuesta Barriga. A ver, me queda la sensación de una persona que lo primero que dijo, mire, yo lo que quiero es dar una conferencia de prensa y decir todo lo que quiero. Yo le dije, pero nosotros estamos para salvar vidas. Si usted da una conferencia de prensa, lo van a matar. Y yo estaba urgida. Me allanaron la casa. Un día llegó un cura, con sotana incluso, a las oficinas de causa para decirme que venía de parte de la esposa de Andrés Valenzuela. ¿Que dónde estaba? Yo ya no conozco a Andrés Valenzuela. Y insistí en eso y insistí. Y de repente sacó una víctora. Él se acerca, se para, se cuadra delante mío y me dice, don Héctor, quiero desertar de la fash delante de usted. Costó tres meses que pudiera salir de Chile. Un día me para un abogado de la viquería en Calle Ahumada. Iba caminando yo. Me abraza y me dice, Andrés, se fue. La completé y la leímos por última vez. Con Manuel y con José Manuel. Y esa es una reunión que no se me va a olvidar, ¿no? Manuel insistía en que no la publicaron. Porque iba con mi firma. Y me iban a matar. Fue un golpe para la Fuerza Armada porque era el primer miembro en servicio activo que se iba y que hablaba con el enemigo. Yo había hecho un convenio con el Washington Post porque era una entrevista importante. Entonces estaba buscando a alguien que se fuera, que la llevara, ¿no? Y Claudio Huépez se iba. Y se iba a Estados Unidos por Venezuela, donde había estado asilado. Y yo le digo, mira, tú esto es lo que vas a llevar, pero tú no lo vas a leer ni vas a sacarlo hasta que llegues a Venezuela. Y él la leyó, por supuesto, lo leyó. Y él se sintió fuera de Chile y dijo, bueno, hay una entrevista de alguien que cuenta. Sin dar muchos detalles, pero dio. Y hubo alguien que le pidió para leerla en la noche. Y se lo llevó al diario de Caracas. Se hizo de una manera brutalmente fea. Tengo una carta, después me escribió esa persona diciendo, por qué lo hizo, pero lo que hizo fue terrible. Provocó mucho daño. Tuvimos tres desgollados, porque fue a propósito de esto. Me enteró del secuestro y del desgollamiento. Y que yo caminé horas y horas por Santiago. A mí me convirtieron en lo que yo fui. Y es por eso que yo quiero que la verdad se descubra. Y así vamos a estar tranquilos. Primero nos dicen que lo habían lanzado al mar, la mesa de diálogo. Y en el 2001 aparece una osamenta en el Fuerte Arteaga, Colina. Después de los análisis y todo eso, le dan nombre a esta osamenta. Y se llamó, y se llamará para toda la vida Juan Luis Rivera Matus. Uno de los casos que sustentan las afirmaciones de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos es el de Juan Luis Rivera Matus, cuyos restos aparecieron en el Fuerte Arteaga contradiciendo la mesa de diálogo que lo señaló como arrojado al mar. Es la primera vez que las investigaciones del denominado Comando Conjunto se incluye y procesa a agentes de todas las ramas de las Fuerzas Armadas y Carabineros. Del Ejército se sometió a proceso a Álvaro Corbalán Castilla y Sergio Díaz Oces. ¿Por qué yo digo que es importante destacar el papel de la justicia? Pues yo diría que más del 90% de las causas contra el Comando Conjunto ya fueron resueltas por la justicia chilena y eso no lo sabe la gente. Saber a Loyola está ubicado dentro del organigrama del Comando Conjunto como uno de los jefes, es decir, aquellos que imparten las órdenes, aquellos que planificaron los hechos. La séptima sala de la Corte de Apelaciones condenó a 10 años de cárcel a cuatro exintegrantes del llamado Comando Conjunto. La Corte y los tribunales no se han portado a la altura de lo que ha significado la desaparición forzada. A la edad que tengo, yo puedo decir de que yo espero tener una ínfima parte de mi viejo. La agrupación de familia detenida desapareció, va a seguir buscándolos hasta el final. Yo dime verdad, yo creo que los otros la den si pueden. Todo lo que dijo Andrés Valenzuela, el juez Carlos Cerda, confirmó que era efectivo. Sigo pensando que fue valiente, por las razones que lo haya hecho. Por la desesperación, porque sentía vergüenza, porque quería que sus hijos no supieran que su padre había sido un asesino. A mí se me ha quedado grabado un caso, Alquila Rodríguez. Yo a veces, a veces cuando flaquean la fuerza, me acuerdo de él, porque es un hombre que siempre guardó la esperanza, siempre creyó en ellos. O sea, si Andrés Valenzuela se fue y habló, es mucho gracia Alquila. El Nido 18 recibió ese nombre por parte del Comando Conjunto porque queda a la altura del paradero 18 de Vicuña Maquena. Lo propio pasa con el Nido 20 en la Gran Avenida. Sin la confesión de Papudo, pero sin sobre todo el trabajo valiente de Mónica González, jamás hubiésemos sabido de su existencia. Nelson Caucoto y muchos abogados más siguen luchando por justicia para saber exactamente a cuánta gente hizo desaparecer el Comando Conjunto.